Bienvenidos a manualidadesconniños.com ¿Cómo hacer una jarra de agua para tus muñecas? Vamos a utilizar este dispensador de medicamentos reciclado. Lo voy a utilizar para hacer el cuerpo de la jarra y un tubo de plástico de una botella de spray para hacer el mango. Corta dos piezas pequeñas del tubo, luego una larga. Pega una de las piezas pequeñas en el borde de la pieza grande y repite en el otro lado. Y finalmente pega el mango al cuerpo de la jarra. Y eso es todo. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Adiós. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!